Juan Felipe es un joven humilde del barrio La Paz, cada mañana llega a su trabajo a formar con sus compañeros al cuartelillo, lugar donde se reúne con sus jefes y amigos de trabajo. Cuatro filas es el inicio para empacar y transformar el mundo a través de una escoba y un celular, porque sueña con ser reconocido por sus videos haciendo reír a la gente. Ey loca, ven acá. ¿Quién eres tú? El que estaba allá. Yo empecé a crearla desde el 2021, ya aproximadamente ya tengo ya que con eso son dos años, porque la creé el mes de marzo, pues empecé ahí pues prácticamente algo improvisto, que de la noche a la mañana yo salí y dije bueno voy a hacer un video y gracias a Dios siempre tuvo buena reproducción el video. Hoy con un celular de baja gama graba a su pareja sentimental y sus amigos desde el barrio o lugar donde se encuentre. El sueño mío es, ojalá crecer y ver que la gente me apoye a ser influencer para yo poder al menos ganar algo de incentivo aparte de mi trabajo y con esos incentivos que yo pueda ganar en esa página, poder colaborarle a aquellas personas que están en estos momentos en la calle, a aquellos pobres que están tan necesitados, que no tienen en estos momentos un plato de comida, o al menos tienen un pan con café, a aquellas personas que los necesitan. Señala que nunca se ha avergonzado de su trabajo y que él mismo le ha enseñado a ser un gran ser humano. Yo me avergüenzo por la reflexión que esto es un trabajo que no es de avergonzar, avergonzar de aquello que están en la calle robando, haciendo el mal, eso sí es de avergonzar, porque yo no me avergüenzo de mi trabajo porque eso es lo que me da para mi sustento, de mi comida, para darle a mi niña que esté feliz, darle a mi mamá, que también es un apoyo que también le colabora a ella, que ya en los momentos no tiene trabajo económico, pero yo estoy responsable de la casa también. Con este kit de aseo recorre las calles para demostrarle a su familia la valentía de trabajar. Juan Felipe solo espera poder tener un celular de alta gama.